La armadura me hace correr, también puede ser peligroso eh, hola, hola, que están viendo, andan de chismosos o que, porque no me ven, porque, oiga porque no me ven señor, caigase, andele, que les pasa, hey habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft con este atardecer que en 3, 2, 1 y... ¡Listo! Es de noche, es de noche oficialmente en Epsilon y ya, ¿qué, qué pasó? ¿Me quedé ciego? ¿Quién me dejó ciego? Alguien me acaba de dejar ciego, uy, por ahí debe haber un Night Watcher, sí, definitivamente, en la parte, oye, están apareciendo mobs bastante poderosos en la parte de abajo, me dan ganas de ir a, a partirles la cara, oye, hacía mucho que no aparecía tanta cosa aquí en Epsilon eh, a ver, 1, 2, y creo que así, 3, Sí, es así, o así, es que estoy poniendo el mapa como siempre lo tengo, es que se le puede medir el zoom, y creo que así es como siempre lo tengo, vean, hay demonios de esos rojos, hay centauros, hay más centauros, y hay Night Watchers, allí hay uno, y carajo, no lo puedo voltear a ver porque me deja ciego el de... Ah, le podré dar con mi arco, a ver, aquí tengo mi arco, y casi estoy seguro de que le alcanzo a meter un flechazo desde aquí, observen, ¡pum! ¡Pum! ¿Qué, por qué ya no le llegué? Ahí está, y uno más, y... Se lo cargó, por andarme dejando ciego, nadie, nadie, deja ciego a Epsilon, ¿me oyes? ¡Nadie! Ahora solamente faltaría cargarme al... ¿Qué pasó? Acaban de desaparecer todos los centauros, bueno, solo queda uno, y un demonio, de tantos que habían aparecido en el mapa ya se... Se fueron, espontáneamente desaparecieron, ok, como que nada más vinieron de vacaciones, escucharon el rumor de mi casa aquí de invierno, Y dijeron, pues vamos a echarle un vistazo, vinieron, vieron que está chida, y ya, se largaron, porque saben que si se acercan más, se los carga, saben que si se acercan más a mi casa, se los anda cargando Ahora, antes de ir a la expedición del día de hoy que tengo planeada, he conseguido, vean aquí, he conseguido 5 Dark Gems, 18 de agua y 10 de fuego En todo este rato que no he subido Epsilon, créanme que no me la he pasado sin hacer nada, eh, me he pasado minando y minando y minando, y tengo un montón de minerales que me van a servir para muchas cosas Pues, buenas, de hecho aquí se quedaron todavía más, miren, aquí tengo esto, tengo por aquí esto, oro, hierro, esto, que más, oigan, no sé si ustedes se dan cuenta Pues es mi imaginación o se me está lagueando el juego, es mi imaginación, ah, puse esta cosa, porque si ustedes recuerdan aquí este cofre lo tenía lleno de piedra, eh, inferpiedra Y también mi mochila, a ver, mi mochila, aquí está, mi mochila también la tenía llena de inferpiedra, así que tuve que poner esta cosa y me agarré tirando Todas las cosas que no me sirven, que todavía faltan, eh, miren, por ejemplo, todos estos picos de piedra y de madera y todo esto, ya lo quiero tirar Me quiero deshacer de todo eso, porque no me sirve, nada más me está quitando espacio y a la hora de acomodar las cosas, no sé dónde ponerlas Vean, pobres de mis cosas ahí, todas desorganizadas, porque se me está acabando el espacio en los cofres y no quisiera poner tanto cofre Porque, no sé, me desagrada mucho, así que solamente me quedaré con las cosas que podrían servirme en algún momento Aquí en esta parte tengo que dejar esto, que es el amatista, aquí tengo oro, tengo hierro, más hierro y limonite Y ya es todo lo que, lo que tengo aquí por ahora, ponemos la azúcar aquí y esta pólvora de este lado Eso supongo que lo acabo de conseguir, porque según yo ya había guardado todo, así que, mientras iba matando gente inocente Supongo que conseguí, miren, tengo suficiente de esta cosa, del Rummerhead, eh, Hyde Para crear otro ídolo, que si se acuerdan, este ídolo sirve para invocar al Rey Troll También tengo suficientes cosas de estas como para hacer la tableta de la resistencia Y no sé qué es lo que hace, creo que nada más me aumenta la resistencia durante, pues según lo que alcanzo a entender Me aumenta la resistencia durante 4 minutos y cuesta 10 Soul Stream No sé cuáles son las Soul Stream, ahí en la parte superior derecha de la pantalla Aparecen unos puntos blancos y unos como rojizos naranjas No sé cuál de esos dos sea los que utiliza la cosa esta, pero, pero bueno, alguna de esas Ah, 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 otra cosa, antes de ir a la expedición les decía, yo me vine para acá ¿Por qué quiero hacerme, ahora sí, mi armadura de fuego? Tengo suficiente experiencia como para encantarla Y si con esta armadura de agua, es que, créanme que me la he pasado también con esta armadura de agua Que me, que me duele el tener que dejarla Pero creo yo que es momento de avanzar Y, y la idea aquí es hacerme más poderoso Para no, ¿qué? ¿Por qué no me hace el...? Ok, era aquí abajo Sí Lógica, lógica de Minecraft Si no lo puedes hacer arriba, hazlo abajo Agarramos el peto Ponemos los pantalones Y ponemos las botas Listo Y todavía me sobraron 5 gemas Me podría hacer un staff El staff es este Y según recuerdo, este lanza bolas de fuego Pero consume de estas cosas Así que, no me conviene para nada, eh El hacha me gusta, eh, como arma me gusta el hacha Se ve, se ve más elegante que, que incluso se ve más elegante que la espada Ahora, ponemos aquí este Y mi armadura Ni modo, ni modo armadura Y créanme que me duele Me duele tener que abandonar mi armadura de agua Porque hemos pasado tantos momentos juntos Tantos buenos momentos De hecho, creo que desde que me puse esa armadura No he muerto ni una sola vez Desde que me puse la armadura de agua No me he muerto ni una sola vez Ah, y una vez me transporté al lugar aquel al que me buggeé En una ocasión Y me quedé buggeado otra vez Y no me pasó nada Aunque me quedé buggeado y me estaba matando la pared No me bajaba nada de vida gracias a esta armadura En serio que Me va, me va a doler Aquí tengo protección contra Contra explosiones 5 Así que, vamos a ponerle todo lo mismo Protección contra explosiones 5 Tenemos el peto Que tiene Protección contra proyectiles Y espinas Protección contra proyectiles Y tenemos también Espinas Listo Encantar Y me quedan 7 de experiencia Que no creo que me alcancen Así que Vamos por un poquito más Aquí está 41 de experiencia ¿Quién está tocando mi puerta? A ver señor demonio Véngase para acá Es más Ahorita que tenga mi armadura Espéreme Que ahorita que tenga mi armadura nueva Se lo va a cargar Completo No le va a quedar ni rastro Los pantalones tenían protección contra el fuego Vamos a ponerles protección contra el fuego Que es lo que me va a servir ahorita con el demonio este Porque él me Me incendia Y las botas Tienen protección contra caídas Caída suave Ok Caída suave A todo Así Incluso les podría poner más cosas A los pantalones Podría ponerle No sé Espinas Le puedo poner espinas A los pantalones Y así les hago más daño Cuando ellos me quieran Me quieran golpear Sí Sí, sí Me parece buena idea Y aquí Uy También escucho un centauro También acabo de escuchar a un centauro Protección contra el fuego Más protección contra el fuego todavía De la que ya tienes Epsilon Sí Más Me gusta tener mucha protección contra el fuego Ahora sí Nos quitamos esto Nos ponemos esto Uy Ve que chulada Me da velocidad la Me da velocidad la armadura Me da daño instantáneo Resistencia al fuego Me da resistencia al fuego Entonces fue un desperdicio completo El ponerle Resistencia al fuego Pero ¿Qué más da? ¿Qué más da? No pasa nada No pasa nada Entre más cosas tengamos Mejor Oye esta armadura me hace correr También puede ser peligroso Hola Hola ¿Qué están viendo? ¿Andan de chismosos o qué? ¿Por qué no me ven? ¿Por qué? Oiga ¿Por qué no me ven señor? Cáigase Ándele ¿Qué les pasa? Antes siempre eran bien agresivos Y ahora no hacen nada ¿Usted qué? Ah es un enderman Ok A ver señor demonio ¿Qué? ¿A quién quieren matar? Creo que quieren matar a la señora ¿Eh? A la señora que está en mi casa Es a la que quieren matar Y se lo cargo Y agarro eso Y falta uno ¿Dónde está el otro? Oiga Bájese de ahí Bájese de mi cornisa señor Ándele A ver ¿Cuánto me bajas? Pégame Pégame Ándale Pégame Dame todo lo que tengas No, no, no Pobre Pobre desgraciado No puede hacerme absolutamente nada Vamos a matar Al enderman Bueno Si es que se deja el enderman El centauro Aquí está A ver señor centauro Pégame Pégame Dele con todo lo que tenga Bien Pégame Y cada vez que me pega Le bajo 3, 4 de vida ¿Qué será de Epsilon En 5, 10 capítulos Más de Epsilon No puede ser Apenas vamos En unos cuantos capítulos Llevamos apenas Unas dos docenas de capítulos Y vean O sea Que poder Que poder Estos Yo les tenía tanto miedo Porque de un golpe Me mataban al comienzo De la serie No Tú tampoco Tú tampoco me haces nada Oh ya tengo otro Hammerhead Hide Hide Y acá tenemos A estas cosas Pero bueno Ya basta de estar probando La armadura Si sirvió Si me gusta Ahora vamos a guardarla De agua Por si en algún momento Se ofrece Que tal si muero Y para poder ir a recuperar Mi armadura Necesito ponerme esta Así que Vamos a guardarla ahí Vamos a guardar El rammerhead Vamos a guardar esto Esta solamente Ya la necesito Para resiste Para respiración Para respiración Acuática Porque Velocidad Ya tengo Con esta armadura Así que No necesito No necesito Nada más que Me da cosa Ah caray ¿Qué están haciendo Ustedes en mi casa? A ver A ver señores ¿Quién les dijo Que pueden entrar A mi casa sin permiso? No esta gente De veras Ahora si Nos se le transportamos Ya pasaron Quien sabe cuantos minutos Habrán pasado Pero esto va para largo Esto va para largo Espero que Que les gusten Los episodios largos De Epsilon Porque al parecer Esto pinta Para estar un poquito Más tardado De lo que yo esperaba Vamos a hacernos un bote Porque estoy seguro De que lo vamos a necesitar Supongo que llevo comida suficiente Así que Vámonos Vámonos de aquí A ver que tanto daño Me hago si me aviento Pum Nada No pasa absolutamente nada Vean Vean No te pasen Ve Ve Puedo Puedo hacer parkour Sobre los árboles No Este Epsilon Este Epsilon Y su poder No 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 Cada vez Se va poniendo Más interesante Este asusto Este asusto Este asunto ¿Quién podrá derrotar A Epsilon ahora? A ver Aquí en esta cueva ¿Habrá alguien? Expedición 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 Epsiliana Uy Hay hierro Si no fuera porque ya tengo Exageradamente Mucho Mucho hierro Ey Sáquenme Todo el poder Ni todo el poder de Epsilon Sirve para brincar Esas Esas cosas Miren Apenas comenzamos la expedición Y ya me encontré Otra aldea Vaya Salte del agua Epsilon Puedes Avanzar más rápido Por tierra Así 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 Muere Muere Y muere ¿Por qué no te moriste De un espadazo? ¿Por qué? ¿Quién te da permiso De sobrevivir A mis espadazos? ¿Quién te da permiso? ¿Listo? Creo que a este punto Ya se me acabó la tierra Así que Ahora sí Ponemos nuestro botecito Ese botecito De Epsilon Ese botecito Parece que va en En una lanchita Nada más Ok Como que Como que a mi mono Le da flojera Acostarse en el bote Así que Digo Sentarse bien en el bote Así que lo que hace Es Uy miren eso Uy miren eso ¿Qué es eso? Oye Yo pensé que me iba a tardar más Les dije que esto iba para largo Porque de verdad que yo creía Que me iba a tardar mucho más Pero al parecer no A ver vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Cómo me meto a esta cosa? Oye esta cámara me gusta Así no Así sí Ok la chistosa A ver Agarra tu espada Y puedo ver Todo Debajo del agua ¿Qué? ¿Cómo me meto a esta cosa? ¿Por abajo? Aquí hay Uy hay un spawner ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá por aquí señores? ¿Qué habrá por aquí? ¿Un esqueleto? Creo que eso es todo lo que hay De hecho Sí Nada interesante Nada del otro mundo Vámonos Vámonos No hay que desperdiciar tiempo En este lugar Solamente es un spawner De esqueletos No hay cofres Ni nada No Al parecer No hay nada interesante Pero aquí ya de allá Nunca en mi vida En todo Epsilon No me he encontrado Una dungeon Como esa En todo Epsilon No me he encontrado Una dungeon Como esa Y por allá Tenemos otra aldea Uy mira Ya vi Ya vi Ya vi Que hay Es una bruja Una bruja De color amarillo Oye ahí hay otro En la aldea Igual Y voy a proteger Mejor a la gente En vez de hacer Esta primero Voy a hacer la otra Para ver si puedo Proteger a la gente De esa malvada bruja Que seguramente Estará tratando De matarlos En cualquier Momento Hola señor Vine a defenderlos Soy Epsilon El superhéroe Oh si los están matando Vean Se están No más bien Se están ahogando Los babosos Por estar abajo del agua Que es eso A ver Carajo ya se me destruyó Mi barco Como siempre El mismo cuento De siempre Ya vi Que está pasando ahí Que carajos es eso A ver Flechazo Flechazo Y ya Lo maté Creo que ya lo maté A ver Ya llegó Por quien lloraban señores Ya llegó Por quien Yo Yo era Van Que está pasando No lo mato Ah no es que Es aquí abajo A ver A ver Muérese Muere 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 Oh que carajos Está sucediendo aquí Lo que acaban de presenciar Es un corte Porque al parecer No se que carajos Hizo la bruja Que hizo que se me cerrara el juego O sea Sus poderes mágicos Al parecer Llegan hasta el mundo real Vean Vean A ver Vamos a quitar estos gráficos Porque si no Peor se laggea De por si se está laggeando Y así Va a estar peor A ver Flechazos Flechazo Flechazo Que carajos Está haciendo esta desgraciada No se que hizo Pero ya se la cargó No se que fue lo que hizo Pero ya Se la cargó Y no creo que me haya dropeado nada De hecho Creo que no No me dropeaste nada Es que bruja Tanta caña Que bruja Tanta caña Pero que hay unos palitos Que nunca en mi vida Había visto A ver Agarramos esto Estos se quitan Creo que ni siquiera se quitan Estos palitos Que onda Hasta brillan En la oscuridad Ve Estos palitos Hasta brillan En la oscuridad Ok Vamos a salirnos De aquí Porque este lugar Se ve Peligroso Y al parecer Se siguen matando Siguen cayendo Cosas A ver Muy buen día Epsilon Si Buenas Buenas a todos Ve que carajos Que le pasa a esa bruja Esta zafada De la cabeza O que Y que Que es eso A ver Alcanzo a Sobrevivir Esta cosa Que no se que sea Que Que nada mas Me acerque Y se murio Ok Ok Hay muchas cosas Inexplicables Por aqui Señora No se ahogue No se ahogue Todo esta bien Todo esta tranquilo Y la bruja Para terminarla De fregar No me dropeo Nada Yo pensé Que por lo menos Mira ese baboso De abajo Se esta ahogando A ver señor Sálgase de ahi No este Haciendo Tonterias Por favor eh Yo vengo a salvarlo Y usted se mete ahi Para ahogarse Como buen Ciudadano A ver Vamos a poner aqui Esto Oye mira aqui hay cuarzo Aqui hay cuarzo Igual puedo agarrarlo A ver Vamos a tapar aqui esta zona Igual puedo llevarmelo eh Me va a servir Supongo que Hasta hay bedrock aqui Que esta sucediendo Que clase de lugar es este Que incluso tiene bedrock Supongo que podria Encontrarme cosas buenas aqui Vamos a quitar esto 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 Oye no estoy acostumbrado A moverme a tanta velocidad eh Osea Si estoy acostumbrado Pero no en todo momento Y aqui Ve apenas Apenas presiono Y se mueve Demasiado rapido el mono Hijole Esa No se si sea una ventaja Saben O una desventaja De De esta armadura Igual como puede ser una ventaja En algun momento Tambien pudiera ser una desventaja Yo creo que con esta armadura Saben de que me dan ganas Saben que me apetece Que pero Que clase de dungeon es esta Que no tiene Nada Que clase de dungeon es esta Que no tiene nada Ni un cofre Algo para robarse Nada De veras No Definitivamente no encuentro nada Por ningun lado A ver Aqui 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 Nada 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 Esta lleno de bedrock Pero no tiene nada Interesante En la parte de hasta arriba Pudiera haber algo Tal vez A ver vamos Vamos O nada mas falta que si había algo Pero quedo destruido con Con las explosiones Y con todo lo que hizo la señora bruja El señor brujito A ver aqui No Definitivamente creo que no hay nada Interesante Por estos Oh ya vi Ya vi Ya vi Aqui hay algo No pero esta es una casa Esta es una casa De De algun cristiano Que se la torcieron Bueno En vista de que no hay nada Asi exageradamente Interesante Uy Aqui hay un bloque De oro Pensé que era Lampara Pero no Este es un bloque de oro A usted no me engaña Señor brujito Señor brujito Que bien escondido Se lo tenia A ver por abajo Que mas tenemos Todo esto si es lampara Todo esto si es lampara Definitivamente No hay otro bloque de oro Oye Entonces en la otra Debe haber otro bloque de oro Bien Bien Entonces vamos a la que sigue Y sirve Que le entiendo bien Como es que mate a la bruja Porque la verdad Ni siquiera me di cuenta A ver Usted aqui quede ese señor Y usted El que esta por alla Usted vaya hacia la aldea Andele Andele Este es trabajo Para un hombre Para un hombre de verdad Solamente un hombre de verdad Puede enfrentarse a las brujitas Al parecer Vamos Rápido Rápido Epsilon Es que mi barco quedo Quedo hecho calabaza Por andar viendo a la bruja Me estampé Eso es lo que pasa Moraleja Cuando vas conduciendo Nunca se te ocurra Voltear a ver una bruja Que este matando gente Jamas Jamas De los jamases Alli esta la bruja Le voy a tirar un flechazo Desde aqui Observen Que punteria Eh Observen Que punteria Pum Y pum Ya la mate Ya la mate desde aqui Y no supe como Genial A ver Vamos Aqui Aqui Oye Esas cosas que tiraba del cielo Bajaban Al parecer Son bastante destructivas Y creo que por eso Tiene Bedrock En la azotea Esta Esta bruja Lo que significa Que el punto débil De la bruja Seria pelear Aqui adentro Porque aqui adentro No me podria No me podria atacar Con sus Con sus cosas Esas extrañas Ok Yo por lo pronto Me voy a robar Su bloque de oro Porque capaz que lo destruye Y Y no quiero No quiero Hey bloque Bien A donde ibas eh Ya se me andaba queriendo escapar El bloque de oro eh Ya se me andaba queriendo escapar Pero no Vente con papa Con papito epsilon Ahora Ahora Y la bruja Ma Pues ahora donde quedo A ver A ver señora bruja Aqui estoy Aqui estoy Ya llego Por quien lloraba Que Se va a morir Pues tomela Tomela Ya la mate Que facil De veras Ya la mate Me juran Que ya la mate A la bruja No puede ser posible Eso es todo Demasiado Demasiado sencillo A ver Que carajos Esta pasando aqui Alla Alla batallo mas Para matarla Pero creo que los flechazos Que le di Si le Si le afectaron Y lo que dije Dejo caer Todas sus cosas Del cielo Pero gracias A mi poderoso Eh A mi poderoso Techo Bueno No era mio Pero Gracias al poderoso Techo de la señora Pude Pude soportar No se que dropea Pero No se ve nada Por debajo de Del mar Cayo Abajo del mar Pero no se ve Que haya Absolutamente Nada interesante Asi que supongo Que no dropea nada Bueno Bueno No No Y no Perdón Perdón si me quedo callado Pero es que estoy Estoy buscando Mejor Ayúdenme a buscar Si ven algo Me dicen Me gritan Asi como adora La exploradora Me dicen Alli esta Bueno no Esta bien Vamonos de aqui Hay mucha lampara Mucha piedra brillante Pero Desgraciadamente No es una de las cosas Que yo necesito Y allá estoy viendo Algo interesante Que es eso Que esta ya flotando Que es eso Que esta ya flotando Y quienes son Esos dos Que se estan apareando Afuera de la casa Cochinos Marranos A ver Gente Viven felices En el agua Verdad ustedes señor Que bueno Que vivan felices En el agua Se van a ser Viejitos Muy pronto Pero Esta bien Cada quien Sus gustos Cada quien Sus gustos Ahora Esa es una jungla Y creo que en todo Epsilon No me había encontrado Una jungla No recuerdo haber Estado en una jungla Desde que comenzó La serie O si No De hecho no recuerdo No recuerdo Pero a falta de barquito Vamos a ir A la jungla Que desastre hizo La mendiga bruja Que desgraciada Se mató a todos Los pobrecitos Aldeanos Les destruyó Sus casas Se deshizo De todo lo que estaba A su paso Y tan fácil Que estaba de matar Le di dos Tres flechazos A distancia Le di dos Espadazos De frente Y aun así Si se dieron cuenta Cuando estaba en el agua Me cayeron sus cosas Esas del cielo Y no me hacía nada Esta armadura Es que tengo protección Contra explosiones No se si es porque Por la armadura Simplemente O por la protección Contra explosiones Si es la protección Contra explosiones Pues que bárbaro Eso Hay que ponérsela Todas las armaduras Porque si aguanta Si aguanta Bastante Hola Hola Aquí en la jungla Debería Uy 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 Aquí ya me acordé Aquí puedo hacer galletitas Galletitas para navidad Vamos a agarrar El cacao Semillas de cacao Si es cacao Cacao Si es cacao Y me siento raro Diciendo cacao Ahora vamos Por más Súbate Como changuito Trepate Es que les digo Que la velocidad Esta Esta A ver Es que apenas Te mueves un poquito Así Centrado 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 Epsilon No empieces con tonterías No empieces con tonterías Ya tengo más cacao Y creo que con eso Será suficiente Si me llevo un poquito De esta madera Que no tengo Una Hacha Como siempre Pero me puedo llevar Un poquito de esta madera Para poder sembrar El cacao Yo creo que con unos Tres bloques De esto Va a ser suficiente Como para sembrar Muchísimo 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 cacao Vamos a llevarnos Un cuarto Un cuarto bloque De madera De esta ¿Qué? ¿Dónde cayó? Ah no Si lo llevo Ya no se escucha Ya no se escucha Cuando agarro las cosas Y al parecer Aquí De repente Yo me acuerdo Que sin mods Ni nada Hay unas dungeons Aquí que parecen Como pirámides mayas Que pueden spawnear De pronto Bueno Pueden aparecer De pronto Aquí en La jungla Y estoy tratando De ver si puedo Encontrarme Una de esas Ah también Me acuerdo Que cuando estaba Haciendo las pruebas De Epsilon Hay unos mobs Que aparecían aquí Que son exclusivos Aquí de la jungla Y eran poderosos Me acuerdo Que de dos golpes También me mataban Así que Quisiera encontrármelos Nada más Para desquitarme Y darles una buena paliza Enseñarles que Nadie Nadie asusta a Epsilon A ver Por aquí se ve En unas sombras Rompe 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 Al estilo Indiana Jones Con tu machete De rompiendo Todo lo que se atraviese En tu camino Así Atravesando la jungla Aquí tenemos Más cacao Para las galletitas De navidad Aquí hay unos pollos No me sirven Para nada Los pollos Ya tengo en mi casa Bueno Creo que ya estoy En la cima del mundo Y no he encontrado nada Si vieron el corte Es porque Pues Atravesir la jungla Lo más que se pudo Pero ahorita mismo Lo que voy a hacer Es mejor Así Subir Y desde aquí arriba Voy a ver Si me estoy perdiendo De algo Por acá tenemos Lava Hay un árbol Extraño Por allí De aquel lado Se ve nieve Uy Podría haber un Podría haber un polo De aquel lado Y podría encontrarme Pingüinos Y cosas Uy mira Esto Esto si es nuevo Vamos por ese Parkour Eh Oh Que saltotes Me he hecho Pero Aquí la La regué A ver Vamos Ok Para controlar Este mono A esta velocidad Es para que vean Que el poder No nada más Es tener el poder Sino También Estoy poniendo Bloques dobles De por si No me van a alcanzar Y los estoy poniendo Dobles Aquí Y Creo que no alcancé A llegar Vamos Aquí Y si subo Por este lado Podría romper Este bloque Y caer Y me caen zombies En la cabeza Perfecto Por romper el bloque Muy bien hecho Epsilon ¿Cómo carajos voy a subir A ver Muérase Ándale A ver Plan B ¿Cómo le hago ¿Cómo le hago Para subir Hasta allá? Necesito Conseguir Madera O sea Más madera Y No tengo bloques Suficientes Tengo bloques De cuarzo Pero no tengo Suficientes bloques Como para llegar Hasta allá Vamos a conseguir Vamos a conseguir Un poco de madera Para ver si alcanzo A llegar A que lugar Porque de hecho No se ve nada Más cerca No creo que haya algo Así Muy interesante Pero bueno Voy a conseguir Madera Y ahorita Nos vemos Voy a bajarme Y voy a conseguir madera Listo Creo que ya tengo Madera suficiente Y me acabo de dar cuenta Que si rompes Estas Lianas Salen uvas Miren las uvas verdes Así se consiguen Pero las uvas verdes No se exactamente Para que sirven La verdad Así que Estas no te las puedes comer Las uvas verdes Creo que no te las puedes comer Así que Mejor las voy a dejar Porque si tengo Y aparte No se para que sirven Así que Ahora si La dungeon Esta allá arriba Vamos a subir Hasta allá Lo más alto que se puede Ya agarré las uvas otra vez Bueno Que importa Que importa Que más da Vamos Así Así Si se va a poder Si se va a poder Epsilon Si 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 se puede ¿Quién les dijo que no? ¿Quién les dijo que no se puede? A ver Aquí tengo el hacha Aquí Voy a subirme Aquí los pongo dobles Así Y luego Un poquito más arriba Un poquito más Ya merito llego Eh Ya merito llego Paciencia Paciencia Que esto no va a tardar Ya demasiado Siguen cayendo zombies No se por qué carajo Siguen cayendo zombies Excelente Excelente Vamos 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 Me gustaría ¿Saben qué? Me gustaría entrar por el hoyito ese que Que hice A ver vamos Por aquí Vamos a entrar por este lado Por el hoyito Así 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 Hola Hola vengo de visita ¿Qué tal? Son puros zombies Que bueno Que bueno que sean puros zombies Ahora Aquí tengo una piedra Que también me va a servir Y ya con eso Ni siquiera necesité El stack completo De ¿Qué pasó? No manchen Hay un cofre Y no tienen nada ¿Qué carajo? Me están Este juego cada día Me trolea más eh Tanto esfuerzo Ah mira ya hay otro cofre Bueno Bueno Vamos a quitar el spawner Vamos a quitar este otro spawner Me gustaría Haber traído un Un portal Para ponerlo aquí Y Traer a clorofilo Para que entrenara Matando zombies Pero Desgraciadamente No se me prendió el foco Y no traje Ningún Voy a quitar este No traje ningún este Ningún portal Vamos 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 Y espero que este si tenga algo Para que haya valido la pena Mi esfuerzo Espero que este De aquí arriba si tenga algo Pólvora Estas cochinadas Que no sé para qué son Igual Supongo que me han de servir Y Damash Este Vamos a dejar esto Te lo cambio Me voy a llevar esto Porque necesito música Para navidad Te lo cambio Y te lo cambio Esto que es Escalón de piedra No me sirve para nada Uh Bueno Pues supongo que ya está hecho Ahora Ya que estoy aquí En la cima del mundo Por qué no aprovechar Para Subir un poquito más Con tranquilidad Con serenidad Ahí estoy Ahí estoy Bien Perfecto Que tenemos por aquí Nada a mi alrededor No sé Ah mira Allí hay una aldea De hecho Si Allí hay una aldea Ahora el problema Es como lo voy a hacer Para regresar a mi casa Pero supongo que no será Demasiado complicado Hasta aquí Vean La espada Quedó en una posición Muy buena Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y recuerda que si quieres más De Epsilon Lo único que tienes que hacer Es darle like al video Ya tengo trajecito De Santa Claus Bueno Esta armadura de fuego Queda con las fechas navideñas Así que Me quedo con ella Definitivamente Y el siguiente episodio De Epsilon Obviamente será El especial de navidad Así que No se lo pierdan Yo me despido Y nos vemos la próxima Chau Chau Chau